Hola, les quiero enseñar unas cositas que compre en este restaurante, yo le digo que el restaurante de los viejitos, que es el de este del barrilito, a mi me encantan las cosas ahí de decoración del hogar, no sé si ya les he enseñado antes como tengo mi cuartito de las lavadoras, pero de ahí conseguí todo, me encanta porque luego cuando ya ponen las cosas en especial si salen baratas, como ahorita esto del jardín tenía el 70% y no sé si les comenté que voy a hacer mi propio jardín, yo creo que sí, les puse una foto en el Facebook, entonces si miren, estas cositas estaban en especial, todo tenía el 70% y pues me salió súper barato, este es como un letrero tipo adorno y este es un adorno y es que me encanta que van igualitos con este, este lo quería poner enfrente, pero miren como este por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del precio, este valía 120, tenía el 70%, yo creo que yo pague 35 o 36 dólares por él, este lo quería poner enfrente, estoy en un dilema porque lo quería poner enfrente pero, ay disculpen que, pues si como les decía, lo quería poner enfrente porque miren es como un foco y a veces no hay mucha luz afuera y como si algo pasa en la noche o algo así, la cámara no alcanza a grabar más que donde la luz está, no graba bien entonces por eso me gustaría, yo creo que sí les dije del precio, se me cortó el video, esta otra la había agarrado antes que encontrar a la flor porque me gustó que es de metal y también me salió como 4 dólares, no sé, no me gusta ya mucho porque ya tengo a esto otro, lo que me arrepiento es no haber agarrado otra flor porque eso se hubiera visto bien bonito y miren, les quiero enseñar lo que me encontré, esta gorra la agarré para mi esposo, creo que nos salieron como 8 dólares, algo así y me encanta por el color, antes no me gustaba mucho, se me hacía como color, como que parece que está viejo, pero yo creo que a él le va a gustar porque como él es veterano y a esta le va a gustar, creo que sí, y luego me encontré, ay es que encontré varias cosas, este yo, mi hermana y yo pensamos que va junto con esto, no sabemos si es de lo mismo porque había dos colecciones, que era una de como Daisy's y esta, y esta yo creo que va con la de Daisy's, pero pues es verde y aquí tiene verde, lo vamos a poner, ay pero sí encontré bastantes cosas, después ya como que me arrepentía porque ya había agarrado unas cosas, luego encontré las otras, esta es una lámpara, esta sí la voy a poner enfrente, si la otra la pongo, porque creo que esto lo voy a poner en el jardín y el jardín lo estoy haciendo atrás, entonces sí, yo creo que voy a poner esto enfrente y aquello atrás, también esta me salió todo al 70%, esta dice que el precio era 39, me tuvo que haber salido 90, 40, como, que creo que ven, como 10 dólares, 11 dólares, algo así, sí, estaba bien bueno los especiales, esta ya no me gusta mucho, como les digo, porque ya esto era de otra colección, pero esta también me salió como 4 dólares y sí tengo un palito donde lo puedo colgar que es para un paro, entonces no sé, a la final no sé, esto es algo que me encontré y yo sí tengo una rola allá enfrente, pero como que medio lo compartimos con el vecino y el vecino pues no es muy amigable, ya no nos llevamos muy bien, entonces no sé, lo voy a poner de mi lado, pero sí, miren, es como para una casa de duendecillos, me encantó, eso valía 14 con el 70%, pues obvio me salió como 4 dólares por ahí, entonces sí, eso fue una bolsa, en la otra, ay, esto estoy enamorada, mi sueño es un día voy a tener uno de estos, de verdad, para nosotros, como para poder viajar y eso, verdad, un huevito, pero miren y este me encantó, yo antes tenía un, yo tengo un poste donde le cuelgo comida, agua y caza a los pajaritos y tenía un avión y se me quebró, se le cayó esto y ya no sirvió, entonces tengo uno nuevo y la otra vez de la Goodwill me había encontrado aquel, que es para el néctar, se le pone a los, aquí son los recibos, ahí están todos los recibos de lo que pagué, pero aquí tengo otra bolsa, no es que todo me gusta, no puedo decir que esta es mi favorita porque todo me gusta, bueno, fui a diferentes tiendas porque esta cosa ya no había en la de aquí, mi hermana la agarró para otra de mis hermanas, que se llevó la colección de los Daisy's, creo que el de Daisy's era un faro en vez de esto, pero como estaban más baratos, le agarramos este, dijo que si lo quería y entonces este, ya no lo encontré yo y tuve que ir hasta otra tienda en Greensboro, lo llamé y lo aparté y fui por él y luego esta es una vela que va allá afuera, nada más como para espantar los mosquitos, que creemos que esto es para los mismos, se le va a poner adentro para que no entre, después cuando fui a la otra tienda, pues allá encontré más cosas, miren esto salió como 4 dólares me parece, y está bonito, creo que va, pero esto lo voy a poner aquí adentro, luego estas me salieron como 2 dólares, en mi casa yo estoy obsesionada con las tacitas de medir, miren, eso me encantó, son las tazas y son las cucharas, yo si otra cosa no, ustedes encontrarán muchas de estas en mi casa, y yo creo que mi parte favorita fue esta, de verdad, como saben yo tengo una cámara y me gusta tomar fotos de disque profesionales, le echo todas las ganas, no son muy profesionales, pero entonces esta me encantó para ponerla de adorno, allá abajo, en la sala, yo creo que la voy a poner en la sala, me encantó, también todo tiene el 70%, entonces si ve eso, el 70%. Entonces esas fue mis compras de ese restaurante, como les digo yo, a mí me encanta comprar ahí, ahorita les voy a enseñar todo lo de mi laundry room que he comprado ahí, permita. Ok, le tuve que apagar la lavadora y la secadora, porque si no, no van a ver, pero miren, eso lo compré ahí, esta de acá atrás también, ahí se puede escribir, la pinza no creo, este seguro también lo haré ahí, ahí puede colar cosas, nada más que se me cayó de acá atrás, ese lavadero también, esas cositas no, la plancha sí, la pinza grande también, esos letreritos sí, y ese seguro también que me encanta. Luego esta es la guía de cómo lavar, también ahí la encontré. Entonces todo eso lo he comprado en ese restaurante, por eso a mí me encanta, en la tienda pues, me encanta comprar ahí, porque todo, cuando ya está en especial, está bien barato y todo me encanta. Me encanta el estilo así de farmhouse, tipo, aunque mi casa no tiene nada de farm, pero me encanta la decoración así. Ya tengo tiempo que tengo esto y pues aquí queda parte, no me importa que no combine con lo demás, pero lo que compré hoy me encantó, porque aunque ya está pasando el verano, yo lo voy a poner un tiempecito. Gracias.